en doctor en casa queremos mostrarles cómo hoy la rehabilitación de un paciente que tiene un daño neurológico se puede realizar a distancia si como lo escucha en forma remota ponga mucha atención a esta entrevista donde conoceremos la tecnología como la tecnología está mejorando la salud de una persona en una historia de vida sorprendente que les invito a conocer a continuación bueno y lo prometido estamos junto hoy día a Juan Pablo González Juan Pablo González es el quinesiólogo trabaja muchísimo el tema de la neuro rehabilitación y muy contento de estar hoy día contigo Juan Pablo para analizar temas que son súper importantes que tienen que ver de cómo hoy día se están rehabilitando los pacientes que tienen problemas neurológicos en tiempos de cuarentena en tiempos de pandemia gracias por estar hoy día con nosotros en esta entrevista muchas gracias por la invitación el proceso de rehabilitación de un paciente que tiene un problema neurológico es complejo no es lento requiere un equipo además tú eres quinesiólogo pero requiere un equipo que es multidisciplinario en pos de ir mejorando este paciente no sin duda es un proceso que el paciente lo vive sin lugar a dudas a concho es el protagonista de este proceso y en donde el este protagonismo tiene que estar súper marcado con el acompañamiento y la confianza que deposite en su equipo de rehabilitación y lamentablemente claro en tiempos de pandemia mucha mucha gente se ha quedado paciente de años sin su rehabilitación constante y que es lo que nos permite mantener un nivel de funcionalidad apropiado para su vida cotidiana tú dijiste se ha quedado me quiero quedar con esa palabra explícate por lo siguiente qué problemas puede producir en una persona en un paciente que tiene un problema neurológico el de tener un proceso de rehabilitación qué pasa con cada hora cada día cada semana que pasa en este proceso que es un continuo no exactamente el lamentablemente si cualquier persona detiene su su ritmo de actividades cotidianas cualquier persona va perdiendo un cierto nivel de funcionalidad pero se ha visto que con 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 todos los estudios que hay al respecto y con la evidencia que las personas que sufren algún accidente cerebrovascular alguna lesión neurológica importante el riesgo de que ellos permanezcan más tiempo quietos hace que su deterioro funcional sea mucho más rápido que para los que no hemos tenido algún problema neurológico y eso hace que sea mucho más importante que su su actividad física su avance sea continuo y al final es una terapia que tienen que tomársela de por día fíjate dime dime tú qué opinas de esto pero generalmente las personas asocian la neuro rehabilitación solamente a los músculos esqueléticos y si bien es cierto es así no los músculos tendones articulaciones se tienen que empezar a activar para empezar a funcionar y empezar a activar aquellos terrenos que quedaron desprovictos de activación tenemos que generar entonces un estímulo pero no sólo eso porque también en la medida que nos movemos otros sistemas no cierto de nuestro cuerpo funcionan mejor nuestro sistema cardiovascular el sistema digestivo nuestro sistema respiratorio más en estos tiempos que necesitamos tener una buena mecánica ventilatoria entonces sería súper importante en tu área como guiniciólogo también quizás marcar ese énfasis que esto la gente con que se lo imagina dicen ah no pero es como ver los músculos sí pero eso eso es no cierto la piedra angular o la plataforma de donde tenemos que construir un montón de otras cosas también que biológicamente son súper importantes sí sin duda está totalmente lo cierto o sea los músculos en general claro no dice muy voy a hacer músculo por hacer músculo o tener un poco más de fuerza pero el músculo es nuestro segundo corazón son nuestros segundos hígado en el fondo el músculo es nuestro cheque a fecha de lo que podemos nosotros entender como una una calidad de vida mucho mejor en nuestro en nuestro futuro en nuestros próximos años la gente que llega con un mejor a una mejor actividad física a edades un poco más más lejanas o a la adultez tienen sin sin duda un mejor porvenir en el fondo y eso es dado que tenemos una actividad física y una musculatura que es sana y que nos permite que el resto de los órganos vitales el resto de los sistemas puedan descansar ahora entendemos entonces la mira entendemos la importancia de la neuro rehabilitación entendemos que hoy día no sé todos los pacientes requieren de un equipo que los ayude pero tenemos un problema que tenemos la distancia y la rehabilitación hoy día se hace uno a uno se hace cerca del paciente pero hace tiempo ya no sé todo hace unos años partió trainfest con una tecnología súper revolucionaria muy innovadora en el país ayudando a pacientes justamente desde forma un poco más remota no de forma más remota hoy día como desde la rehabilitación estamos enfrentando ese problema el que ya es exclusivo sí o sea afortunadamente con con trainfest hace antes de que empezara a pasar el tema de la pandemia ya veníamos trabajando en en métodos de acercarnos de manera remota a los pacientes pensando en todos aquellos que tienen mucha dificultad con acceder a una terapia que sea lo más como si lo más sistemática posible durante la semana y con el fondo de la mayor cantidad de sesiones posible y en ese sentido el tener una 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 rehabilitación home base o que podamos hacerlo desde la casa eso permite que la continuidad de la rehabilitación sea permanente y tanto como la como protagonista del paciente como la seguridad de la atención se logran cuando uno tiene un dispositivo como dices tú con una alta gama tecnológica y que nos permite a nosotros también manipularlo de manera remota exacto a propósito de eso y hoy día en el programa y junto a ti queremos agradecer la presencia de una paciente una paciente tuya y de trainfest que está hoy día con nosotros muchas ahí apareció está con nosotros maría alejandra retamal cómo estás maría alejandra qué gusto gracias por estar con nosotros hola igualmente gracias bien estoy súper bien estoy súper contenta sí que bueno se te ve se te ve muy alegre muy contenta hoy alejandrita pero pero hay unas cosas que hay algunas cosas que quería preguntarte y compartir ahí junto con juan pablo esta historia de verte hoy día contenta ánimo era una historia que no era igual el año pasado el año 2019 cuando sufriste un accidente y el año pasado sufriste un accidente de tránsito te atropellaron me atropellaron sí me atropelló un transantiago en un paso pegatonal bueno yo pasé bien en este caso el que tuvo la culpa fue el que no respetó y dio la vuelta muy no se dio cuenta que yo estaba al medio de esperando para atravesar hacia el otro lado y es ahí donde me toma y me arrastra siempre mirando hacia arriba yo consciente cuando yo trataba de parar el bus nunca lo iba a hacer con mis pies porque sentía mucho ruido mucho ruido mucho ruido mucho ruido de lata y cosas así en ese momento lo único que dije que señor que esto o para en ese momento no sé si al frenar la micro me succiona y me da dos vueltas y me tira y me deja boca abajo el cual seguí consciente en el momento que pasa esto yo gritaba de dolor porque era mucho el dolor y ahí sentí ahí bueno sentí más mis piernas o sea en ese momento yo sabía que ya era imposible que iba a volver a caminar ya ya lo sabía lo único que gritaba lloraba que me auxilió una persona que tomara mi cartera y llamara a mi esposa fue muy cerquita de acá de mi casa en ese momento llegó mi hijo pero mi hijo quedó en estado de choque me imagino no pudo hacer nada llegaron tres ambulancias la cual optaron por a mí me pertenecía al hospital del carmen pero con mi gravedad de mi columna optaron por derivarme al hospital a la posta central seguí consciente en todo momento y me pregunto algo si tuve algún rajuño o algo nada fue solamente mi columna Alejandra después de este episodio tan triste y tan doloroso como tú escribes y doloroso claramente para ti y para todos tus seres queridos para tu familia para tu entorno no tú tienes tú tienes hijos tienes cuántos hijos tienes uno de 23 un hijo 23 de ha sido un episodio muy doloroso te hospitalizan estuviste en la posta central me contaste esto de la posta central 12 días 12 días de 12 días que pasa contigo entraste en un proceso de rehabilitación te operaron que qué pasó bueno tuvieron que armarme mi columna de nuevo porque me fracturé me fracturaron la columna la l1 correcto la l1 fue la más complicada y trauma arraquio medular el cual tuvieron que ponerme como una 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 platina para poder enderezar mi columna sí y bueno yo bueno después que el médico dijo eso porque incluyendo cuando me entraron a ese tubito para ver si tenía otra lesión seguía consciente correcto solamente le pedí a los médicos que me ayudaran que me ayudaran a quitar el dolor es ahí cuando me entran rápido a pabellón y después desperté cuando estaba en la sala correcto y bueno en el momento en que yo pasó mi accidente yo ya sabía que no iba a volver a caminar Alejandra Alejandra a ti te comentas que desde el accidente sentiste que no había tu pierna ahora nos comentabas que pasando los días en la hospitalización tú te diste cuenta que ya no ibas a volver a caminar antes de entrar en lo que es la rehabilitación cuéntame un poquito qué sentiste tú cuando te das cuenta que esto ya no va a volver a ser parte de ti qué pasó por tu mente qué te dijo la familia ¿cómo, cómo...? ah... bueno... mire... fue algo bien... a ver cómo le puedo explicar... fue algo bien... eh... no sé cómo explicarlo porque... podría haberme matado en ese momento no sucedió o tenía muchos ángeles que me estaban protegiendo porque la rueda podría haberme... porque... podría haberme reventado absolutamente eh... carabinero dijo que esto era para que yo hubiera muerto en ese accidente eh... para mi esposo fue difícil para mi familia en general... para mi hijo todavía no lo asume en el momento del accidente mi esposo todavía no llegaba... pero estaba mi hijo entonces... sí fue bien duro... pero... en el momento lo tomé con tranquilidad eh... después de los doce días me derivaron a un centro de rehabilitación de acá de Maipú ya... eh... es ahí donde empieza mi rehabilitación entro a la sala eh... eh... cuando... cuando me quebré y... y... y ya dije... no... no... esto... fue... cuando me sacaron en una silla de ruedas ahí ya me vino el mundo abajo cuando te viste... cuando ya te viste en la silla de ruedas cuando ya... en la silla de ruedas no... no... sentía que... que no... que no... que no... que no... que no... no estaba pasando pero una persona activa eh... yo era... bueno... trabajaba... eh... asesora de hogar e... Y ahí me di cuenta que ya no iba a ser lo mismo. Y ahí fue muy difícil aceptar. Aceptar esto. Me ha contado mucho a su amigo, a mi familia igual. Fue una pregunta inconsciente que no respetó, porque yo respeté. Y, bueno, aquí estamos, luchando. Pero yo sé que voy a salir de esta. Cuando estaba en el hospital, le decía a mi esposo, no llores. No llores porque yo voy a volver a caminar. Yo voy a salir. Claramente yo creo que una de las cosas, Alejandra, que has cultivado y yo creo que la has tenido de siempre, es fortaleza, ¿no? Y la fortaleza como que va generándose más fortaleza en la medida que vas encontrando obstáculos. Yo te encuentro una mujer súper valiente que ha enfrentado un proceso o un problema en su vida muy fuerte. Y fíjate que una de las cosas que tú dices es, puede haber muerto. O sea, o el accidente puede haberme producido heridas fatales, o sea, a llegar a la muerte. Hoy día estás en un proceso de rehabilitación. Imagino que el proceso de rehabilitación, y le vamos a preguntar directamente a Juan Pablo, el proceso de rehabilitación de lo que hace Juan Pablo, ¿no es cierto?, es una parte. Pero también me imagino que hay un apoyo psicológico, emocional. ¿Estás también con esa ayuda? Sí, estoy con ayuda psicológica, sí. Juan Pablo, y desde el área de rehabilitación, si nos podrías contar un poquito, quizás algunas personas se han perdido en el camino, con algunos términos que son muy de nosotros, muy del área médica, que quizás sería bueno que tú nos pudieras, que nos pudieras aterrizar al público que nos está mirando hoy día, ¿te parece? Claro que sí. Sí, en general, bueno, lo que empezamos a hacer con María Alejandra en un principio fue empezar a acostumbrarnos a la corriente, que es algo básico para cualquier tipo de terapia, empezar a acostumbrarse a un nuevo modelo de emprender las cosas. Y afortunadamente con Alejandra empezamos a ver resultados casi al tiro, como teníamos respuestas musculares bastante pequeñitas al principio, en donde se veía respuesta de la corriente frente, o sea, respuesta de los músculos frente a esta corriente. Y en términos de sensaciones, también había, ahí Alejandra si quieres me puede ir complementando y todo, pero habían sensaciones que se iban aumentando en alguna zona, habían ciertas cosas que se iban produciendo y que de un momento a otro antes no se podían lograr. Entonces, ese tipo de cosas van sumándose como peltaños que a nosotros nos sirven para ir generando cosas más funcionales. O sea, alcanzamos un cierto nivel de fuerza o activación muscular, podemos empezar a pensar en activar un movimiento un poco más allá, empezar a activar una cadena de músculos en una secuencia determinada. Entonces, podemos hacer cuestiones un poco más funcionales a medida que ya tenemos estos escalones ya superados. No sé si querías Alejandra decir algo más al respecto, pero... Sí, me hablaron de TrinFest, que fue en el centro de rehabilitación donde fui. Ya. Me hablaron de TrinFest y me entusiasmé mucho y quise probar. Y... Era un mes que tenía que probar. Bueno, yo mis piernas, nada. Se me doblaban solas. No tenía la fuerza en mis piernas. Había tenido masa muscular. El cual, cuando ya empecé a usar la maquinita, ya a las dos semanas, yo ya tenía activación en mis piernas. Y lo que es ahora, ahora que es un... Para mí, llevo ya un mes y varios días, el cual ya me puedo parar. Ya no hago tanta fuerza con mis manos. Porque antes era imposible hacerlo. Entonces... Vamos a... Detengamos esto. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a poner, retroceder un poquito, porque aquí quiero que haga algo. Escuché... Espérate, espérate, espérate. Juan Pablo, perdona. Escuché, ¿me puedo parar? Así es. Sí. ¿Dijiste eso? ¿Dijiste, me puedo parar? Juan Pablo, por aclararme esto. ¡Qué maravilla! Claro. Por eso te decía. Nosotros vamos partiendo desde estos escalones para ir generando activación muscular. Y lo que nosotros generamos en el fondo es que el equipo genera corriente. Esa corriente viaja por el músculo. Y la idea es que siempre el paciente esté súper, súper consciente y súper, súper atento a lo que estamos haciendo. O lo que está haciendo él, en el fondo. El equipo tiene distintas cosas que nos permiten saber en qué momento viene la corriente. Y también se puede como acoplar a lo que nosotros vamos haciendo. Entonces, en ese sentido, es un poco más inteligente. Y si nosotros estamos muy conscientes de lo que hacemos. Y además el equipo está emitiendo la corriente, es mucha información. Y eso hace que las cosas sean más rápidas. En este caso, María Alejandra, como ella bien dijo, a las dos semanas ya teníamos respuestas musculares súper buenas. Y que nos permitieron, tempranamente, empezar a ponernos de pie. Con la ayuda del burrito, empezar a tener una pipedestación, que es el término clínico, ¿cierto? Ponerse de pie desde el borde de la cama. Con la ayuda de Rodrigo, que es su marido, siempre ahí presente. Y obviamente con más medidas de seguridad para poder hacerlo. Y con la activación de distintos grupos musculares. Pero sí. No lo puedo creer. Alejandra, cuéntame un poquito. O sea, no lo crees. O sea, lo creo. Detrás de IFES lo creo, todo a esta altura. Pero qué maravilla. Es que, para mí, el estar en un burrito era muy lejano. Demasiado lejano. O sea, yo incluso le decía a mi esposo, ¿cuándo voy a poder usar un burrito? Y ahora, o sea, lo increíble de esto es que, aunque no lo crea, yo me paro y puedo dar unos pasitos. No. O sea, un poquito. Pero sí puedo levantar mi pierna. Mi pierna y dar un pasito. Ya. Tengo mi sensibilidad. Se me había olvidado contarle al profesor San Pablo. Tengo sensibilidad. Porque yo tenía de aquí para arriba sensibilidad. Tengo. Ya. Y por ahora estoy teniendo sensibilidad acá. Y ahora estoy sintiendo mis manos y mi pierna acá. Qué maravilla. Qué maravilla. Estoy feliz. Feliz. O sea, qué puedo decir de TrinFest. Seguí trabajando con ella, con la máquina y no. Qué maravilla. Qué maravilla. Entonces, gracias, bueno, a Juan Pablo, que igual me ha ayudado harto. Me enseñó a usar mis parches, que ahora puedo usarlo, ponerse solita. Tengo un quimiciólogo que viene a mi casa, que también es una ayuda, que también conversan con el profe Juan Pablo. Y más o menos porque saben, más o menos, lo que a mí me pasó. Correcto. Entonces, es un complemento con el profe Andrés y el profe Juan Pablo. Y, bueno, la máquina que ha sido, que fue el profe, mi quimiciólogo, recomendó TrinFest. Y ahí empecé a trabajar con el profe Juan Pablo, que se ha aportado un 7. O sea, nadie se enamoró por todo. Es un 7 Juan Pablo. Es un 7 Juan Pablo. Muy bien. Alejandra, para que aclaremos una cosa, porque hasta ahora las personas están entendiendo la importancia de la rehabilitación, ¿cierto? En el caso de Alejandra, pero también, quizás, Juan Pablo, aclarar que estos tratamientos se pueden hacer a distancia. Hoy ya estamos hablando de la neurorehabilitación, pero el concepto de teleneurorehabilitación es súper importante. Telerehabilitación. Cuéntanos un poquito, porque estás trabajando a distancia en estos días, dada la cuarentena, con Alejandra, ¿no es cierto? Así es. Así es. O sea, con Alejandra, de hecho, todavía no nos vemos en persona. Llevamos, ya está en la sexta semana de terapia, desde que ellos tuvieron su primera capacitación con nosotros, y no nos hemos visto en persona. Todo el trabajo ha sido remoto. Y eso, claro, gracias a que podemos, por una parte, nosotros guiar el ejercicio a través del monitoreo, y si en algunos casos, afortunadamente en el caso de Alejandra no fue necesario, porque ellos se manejan súper bien con la tecnología, esto es una aplicación súper sencilla. Entonces, en general, los pacientes lo pueden hacer prácticamente solo, y nosotros nos vamos guiando en el proceso, ir como por escalones, tratando de conocer cómo sacarle más jugo todavía al dispositivo, pero si es que nosotros tuviésemos que hacer algún trabajo remoto, por ejemplo, de ir generando mayor estímulo, mayor intensidad, también lo podemos hacer. O sea, yo puedo acceder a la tablet de ella, y generar la estimulación desde mi casa, pero dado que ella es muy buena alumna, y su marido también es un seco, han trabajado súper bien, y son súper autónomos. Oye, José Pablo, hemos hablado del marido de Alejandra, pero yo veo que alguien pasa por ahí, pero no lo hemos presentado. ¿Podrá aparecer? Ahí está. Ahí está, Rodrigo. Rodrigo. Él ha sido un apoyo fundamental en mi rehabilitación, porque mi familia es toda del sur, no sé, con la pandemia y todo, no he podido estar con ellos, pero él ha estado ahí, siempre apoyándome, con mucha paciencia, porque de repente igual me da mi depre y todo, pero ahí está él, preocupado de atenderme, de ayudarme, de hacer mi ejercicio, de ayudarme a pararme. Entonces, para él, cuando tengo algo, le digo, ahora que me he podido parar, bueno, él está emocionado, o sea, él no tiene palabras para explicar, o sea, me dice, hija, te voy a volver a caminar, porque nos decimos, hijo, hija. y me dice él, hija, tú te vas a volver a parar, y tenemos toda la ilusión, o sea, de que yo ya tenga fuerza en mis piernas, o sea, eso es, para mí es maravilloso, y agradecida de Trinefest, con Pablo, yo que te he aportado, siete, muy agradecida, muy agradecida. Rodrigo, cuéntanos un poquito, porque fíjate que en esto, y ya lo he dicho súper bien, Alejandra, la familia es súper importante, este mensaje, que hoy día estamos dando, junto a Juan Pablo, con el testimonio de Alejandra, en lo que está haciendo Trinefest, repercute, no solamente en el paciente, sino que también en la familia, y para mí es muy valioso, lo que tú estás haciendo, cómo se vive Alejandro, o sea, perdón, Rodrigo, este proceso, desde la pareja, desde la familia, es súper difícil, al principio, porque cuesta asimilar todo, es empezar de cero, entrar a un mundo, que uno solamente lo ve, en la tele, va al tiempo de la teletona, pero cuando a uno le toca, nada, cuesta asimilarlo, pero, tenemos que seguir luchando, no nos queda de otra, aparte que tenemos, lo ha dicho Alejandra, está el profe Juan Pablo, tenemos a otro Tine también, y ellos están súper pendientes, de mi señora, no nos han dejado solos, en ningún momento, a todo esto, no tan solo yo, también mi hijo, o sea, años que también, él está súper preocupado, su mamá, a pesar de que, ha sido súper duro para él, pero, ahí está también, hay que seguir luchando, no nos queda de otra. Rodrigo, muchas gracias, por estar hoy día, con nosotros, María Alejandra, mil, mil gracias, por dejarnos entrar, remotamente, a tu casa, ya tendremos, quizá en el tiempo, no es cierto, la posibilidad de conocer, y estar juntos, celebrando, tantos triunfos, que te quedan por delante, porque como veo las cosas, vas a seguir, celebrando muchos, triunfos, junto a Trinefest, y junto, profesionales tan buenos, y tan destacados, tan cercanos, como el Juan Pablo, el profe, que le dicen a él, ¿ah? Sí, sí. Ya marca registrada, que no digan profe. No, también en el fútbol, a lo mejor también, Jorge. No es el caso. Oye, así que, Rodrigo, Alejandra, muchísimas gracias, por estar hoy día, con nosotros, en esta entrevista, el mayor de los éxitos, un abrazo grandote, a la distancia, para ustedes, sigan con mucha fe, adelante, Juan Pablo, muchísimas gracias, por habernos acompañado, hoy día, en este segmento, en este programa, y estarse doctor en casa, y por el gran trabajo, estás haciendo tú, como profesional, muy cercano a los pacientes, y por esta tecnología, que has puesto a disposición, y han puesto a disposición, Trinefest, para tantos chilenos, hoy día, a lo largo del país. No, yo igual, les doy las gracias, por esta entrevista, yo creo que, igual, esto es bueno, porque, le va a servir, a muchas personas, les va a ayudar, para que, sepan que esto, es verdad, que esto, esto, esto sí funciona, igual, con ejercicio, con todo, que hay que, hay que luchar, y, que hay que seguir, pero, tengan fe en Trinefest, de todas maneras, yo, con todas las veces, les digo, que sí, resulta, el poderme ya, estar parando, o sea, para mí, qué más, aquí agradecida, de Trinefest, o sea, maravilloso, maravilloso, feliz, estoy súper contenta, un beso grandote, y mucha fuerza, chao, gracias, muchas gracias, por la entrevista, chao, gracias por la entrevista, chao, 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 muchas gracias, también agradecidos, por la oportunidad, muchas, muchas gracias, nos vemos, chao, gracias, chao, ¿cuántas lecciones de vida, nos dejan los relatos, de Alejandra, fe, entereza, superación, la importancia del apoyo de la familia, y la tecnología, en el área de la neurorehabilitación, que Trinefest nos mostró hoy día, y por supuesto, de la mano, de la entrega de profesionales, de la salud, que están permanentemente, al lado de sus pacientes, tema interesante, que abordamos hoy, en Doctor en Casa, así, este tema, y otros, usted también, los puede revisar, en nuestra página, www.doctorencasa.tv, seguimos, con más Doctor en Casa, en la superficie, que es la mejor, que es el número 3, y el número 4, que es la mejor,